Nos encontramos ahora en la asalada, pero en un lugar de recreación, donde hay juegos que no son vistos muy seguido por aquí, por el distrito de General Arenales. Y estamos con Nahuel, que nos va a contar de dónde viene y cuáles son sus propuestas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Pilar, un poco lejos de acá, como 5 horas. ¿Cómo conectaste acá con la gente de la Muni para venir? Sí, sí, con la gente de la Muni. Tenemos una página, la cual vieron, y tenemos propuestas ahí como burbujas para jugar en la pelota, burbu fútbol, se le dice. Donde ellos se ponen la burbuja, juegan un partido de fútbol, pero lo más importante es donde se tienen que impactar, chocar y todas esas cosas. Y después tenemos otro que, ¿cómo lo denominamos? Dardo fútbol. Ellos se forman una fila, van pateando y tienen que tratar de invocar en el medio. El que más cerca se pone, gana. Muy bien, Nahuel, y contanos, porque bueno, nos mira un montón de gente aquí en el distrito de Arenales. ¿Cómo se llama la página para aquellos que te quieran buscar? La página se llama Bubble Fan. ¿Cómo? ¿Cómo repetime? Bubble Fan se llama. No solamente también hay este tipo de inflales o juegos, sino también hay personajes como Osos, no sé, Stitch y un montón de personajes más. En el cual ahora también están trabajando en Tinelli, no sé si hay gente que lo ve o no, pero los viernes los Osos o los personajes salen en el programa de Tinelli, en el Bailando. Qué bueno, buenísimo. O sea que este tipo de actividades que vos haces, ya sea los personajes o estos juegos, los pueden contratar para diferentes eventos, fiestas. Claro, cumpleaños, eventos, fiestas, despedidas, de todo. Bueno, buenísimo. Bienvenido al distrito de Arenales. Que tengas mucha suerte con el emprendimiento. Muchas gracias. Maritas arriba, venga. ...mesas, pero no vinimos solo porque estas personas están aquí disfrutando, sino que están haciendo algo muy importante para ellos, por eso es importante que colaboremos. Bueno, Abigail, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, contanos quién es tu compañera. Ella es Melani Mancilla, una de mis compañeras de escuela. Bueno, contanos de qué promos son, de qué colegio y qué están haciendo aquí en la salada. Somos de la escuela media número 3, somos del turno tarde y estamos vendiendo conos de papa, salchipapas y choripanes para poder recaudar plata para la fiesta de egresado. Bueno, ¿y cuánto falta? ¿Falta mucho todavía? ¿Dinero juntar? Sí, bastante. No, poco, poco. ¿Pero no han hecho muchas actividades o no? Sí, sí, siempre nos presentamos en todo lo que hacen de acá, de la municipalidad, nos presentamos a todos. Es verdad, siempre están pidiendo un puestito, un lugarcito para recaudar, así que bueno, eso es muy importante. ¿Y cuánto falta para la fiesta? Y es el primero de diciembre, ya. Ya, ya. Ya la tienen, sí que estarán ya con vestido y todo ese tipo de cosas, ¿o no? Sí. Bueno, les deseamos toda la suerte, que vendan mucho. Ahora les vamos a anunciar por el micrófono todo lo que tienen para vender y bueno, que tengan la fiesta más linda porque se lo merecen por todo el trabajo que han hecho. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.